Muchísimas gracias. En otro tema, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía calificaron de histórico el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y recordaron que desde el 2004 se buscaba esta apertura. Katherine Fermín nos amplía. Al preguntarle sobre las críticas de los Estados Unidos en relación a los acuerdos domínico-china, precisaron que el país es soberano y puede establecer relaciones con cualquier nación. Bueno, Estados Unidos estableció relaciones formales con China en el 1972, de manera que igual que Estados Unidos, República Dominicana tiene el derecho soberano de establecer vínculos diplomáticos con cualquier país del mundo. Afortunadamente ya se ha llegado a la segunda economía del mundo, tiene una gran presencia ya en toda América Latina y estoy seguro que servirá para temas de inversión, temas que tienen que ver con el intercambio comercial, el turismo, el turismo chino en República Dominicana, de manera que lo veo como un gran paso hacia adelante. Cada país tiene derecho a ser soberano, cada país tiene derecho a tomar la vía que considera el lugar. El expresidente Hipólito Mejía pidió al gobierno aprovechar la oportunidad para introducir los productos dominicanos al mercado chino, que es de más de mil millones de consumidores. Ya van a venir turistas para acá, siempre están. Yo espero que consuman cigarros dominicanos y venderle algunos manguitos, ojalá que le podamos venderle algunos manguitos para allá, que lleguen naturalmente frescos y de buena calidad. Ambos expresidentes de la República coincidieron en el acto de apertura de la Embajada China en el país. Caterin Fermín les informó.